Vladimir Putin se ha reunido con su homólogo de Mongolia y celebra que las relaciones de ambos países se desarrollen en todos los ámbitos. Putin fue recibido con bombos y platillos en la capital de este país luego de que esta misma nación pasara por lo alto, es decir, se pasara por la faja, la orden de arresto contra el presidente de la federación emitida por un tribunal internacional penal. Putin firmó diferentes acuerdos en diferentes ámbitos e invitó a los líderes de Mongolia a estar presentes en la próxima cumbre de los BRICS que se van a desarrollar en la ciudad rusa de Kazan. Okaim Kurelov ha ofrecido una conferencia de prensa conjunta tras terminar sus conversaciones celebradas en la capital del país asiático Ulaanbaatar, donde el dirigente ruso se encuentra en visita oficial. Tras la firma de una serie de acuerdos bilaterales en diversos ámbitos, el vato reclaró que Rusia es uno de los principales socios comerciales de Mongolia, señalando el aumento del volumen del comercio entre ambos países en los últimos años. Estas fueron las declaraciones del presidente ruso sobre las relaciones con Mongolia allí en su visita en el país mencionado. Al abordar las cuestiones de cooperación técnico-militar y antiterrorista, se constató que la interacción de nuestros países en estos ámbitos contribuye a garantizar la seguridad en Asia. La discusión sobre la agenda internacional confirmó que las posiciones de Rusia y Mongolia en muchos temas globales relevantes son cercanas. Y estas son las declaraciones del presidente de Mongolia. Mongolia defiende el desarrollo y la ampliación de la cooperación con su eterno vecino Rusia en el marco de su política exterior pacífica, independiente, abierta y multivectorial. Estamos comprometidos con el carácter multivectorial de las relaciones internacionales basadas en el respeto al pluralismo derivado de la historia. Donde no están muy contentos con la visita de Putin a Mongolia es en Occidente. Muchos medios occidentales lamentan el desacato de Mongolia a hacer caso al arresto del presidente Putin y titulan que en Mongolia fue recibido Putin cálidamente, según lo relata Euronews. De otro lado, Ucrania se ha pronunciado sobre la visita de Putin y ha amenazado con que Mongolia enfrente las consecuencias del desacato a la orden del Tribunal Penal Internacional. La Unión Europea, por su parte, dice que se ha elevado la preocupación por la visita del mandatario eslavo a Mongolia. La Human Rights Watch ha dicho en las últimas horas que Mongolia debería de arrestar a Vladimir Putin. Hay que tener en cuenta que esta es la primera visita de Vladimir Putin a un Estado miembro de la Corte Penal Internacional luego de que este tribunal, en marzo del 2023, haya emitido la orden de arresto de este tribunal, agregando que Rusia no reconoce la jurisdicción de este tribunal. Ahora, amigos, el mismo Dmitry Medvedev se refirió a los llamados de los países para que se arreste a Putin y ha dicho las siguientes palabras. La cito para que ustedes opinen, por favor, de una manera respetuosa. Yo, en lugar de los jueces y fiscales de este tribunal fallido, mi mayor temor es que alguno de estos locos intentaran ejecutar su orden ilegal. En este caso, sus vidas no serían más caras que este pedazo de papel de miércoles. Ustedes ya saben lo que está refiriéndose el expresidente ruso y cuál es su dialecto. Esto confirma el firme apoyo de Rusia y viceversa en el panorama geopolítico actual de un territorio que se cataloga como central para el dominio del mundo de las próximas décadas y un desafío para el mundo de reglas occidentales. Los expertos aducen que en el caso de que se presentara un conflicto internacional, el alineamiento de Mongolia con un mundo multipolar sería un factor para la supremacía. Estamos hablando de estar alineado con China y Rusia. Recordemos que Emmanuel Macron, presidente de Francia, viajó hace poco a ofrecerle a Mongolia diferentes ofertas de productos, incluyendo la de el gas licuado desde Europa. Y ahí es donde Putin fue a dañarle la fiesta a Macron, donde Putin se convierte en la taranquera para Occidente en las alternativas energéticas que Francia le habría ofrecido a Mongolia y prácticamente pues fue a desarticularla. Putin está forzando a Mongolia de tener precios más baratos para sacar del juego de ajedrez a Macron, así como lo hizo Occidente, sacando a Rusia del mercado europeo. No debemos olvidar de que hay un gran proyecto que se viene adelantando, que lo viene adelantando Rusia, que es el complejo Soyuz-Vostok, que será literalmente el reemplazo de Europa como cliente principal de Rusia para el consumo de gas licuado y que será reemplazado efectivamente por China, en donde Mongolia representa el estado central de todo el tránsito de este producto hacia Asia, a través de la fuerza de Siberia, que así es como se cataloga este proyecto que pretende llevar anualmente a la potencia china más de 50 mil millones de metros cúbicos. En el actual panorama de que hay un inminente cambio geopolítico mundial, esto se considera como una alineación de las cargas para sacar este proyecto adelante y en donde Mongolia pues hace parte de todo este ensamblaje y que en su defecto Rusia, esto no es gratis, Rusia fue a ofrecerle dentro de todos estos proyectos beneficios a Mongolia para su estabilidad y el desarrollo como país que no sobrepasa los cuatro millones de habitantes, además de recibir lucrosos dividendos porque será parte del tránsito de la infraestructura gasística que Rusia ejecutará por este territorio para conectar a China, además de ser beneficiado con el consumo de estos recursos energéticos, además esto es un mensaje directo a Occidente de que prácticamente la hegemonía que tenía Occidente en muchas partes del mundo se está acabando y esta noticia es lo irónico y lo traemos a colación en medio de lo que es este tema de la visita de Vladimir Putin allí a Mongolia, escuchen bien porque los países de la Unión Europea importaron más gas de Rusia que de Estados Unidos por primera vez en dos años según los datos de la consultora Bruegel citados por el diario alemán Diewalt, escuchen bien y saquen sus propias conclusiones, en el segundo trimestre de este año el gas ruso representó alrededor del 17% de las importaciones europeas lo que convierte a Moscú en el segundo proveedor después de Noruega, a su vez los analistas están calculando que Estados Unidos envió 12.270 millones de metros cúbicos de gas natural adecuado a la Unión Europea, mientras que Rusia suministró unos 12.730 millones de metros cúbicos. Se informa que tres rutas fueron utilizadas para recibir este combustible ruso a través de el tránsito ucraniano que sigue funcionando y se han entregado 4.100 millones de metros cúbicos. Las entregas a través del gasoducto del Mar Negro Turkestream financiado por Gastron también aumentaron, transportando alrededor de un tercio más que en el mismo periodo del año anterior. Anteriormente Zelensky afirmó que Ucrania había puesto un punto final en lo relacionado con el tránsito de gas ruso por el territorio ucraniano hacia Europa. A su vez, el portavoz presidencial Peskov señaló la semana pasada que el rechazo de Ucrania a prorugar el acuerdo que expira a finales de este año causaría serios daños a los consumidores europeos, más no a los consumidores en su defecto de Rusia o de los países que en estos momentos propenden por llevar la fiesta en paz con Rusia. En su defecto, Mongolia, nos imaginamos que en estos momentos también está analizando las dos partes, beneficios que le estarían dando Occidente y la visita de Rusia, que es lo más probable que en estos momentos ya están cerrando los acuerdos a través de este video que estamos haciendo. A esta hora ya se firman los acuerdos puntuales de Vladimir Putin con el gobierno de Mongolia. Hasta aquí dejamos la información y nos escuchamos en el próximo contenido. Muchas gracias por su audiencia.